Total que loco, yo tengo que ir a laburar todos los días, si no voy no me pagan Un usuario publicó un video en su perfil de Facebook de un supuesto obvio Wow, parece serio esto loco Si ya están los de escorpión acá, madre mía Buen día espectadores, la noticia de esta mañana Un grupo de hacker apodado Royakuzas Filtró imágenes de supuestos experimentos con animales en el propio enciente Bueno, todo es calmado, el mundo se está yendo bien a la mierda Pero no pensamos en eso Vamos a laburar y a seguir nuestra vida como siempre Creo que no vamos a poder seguir como siempre Los hackers también amenazaron diciendo que iban a subastar en la web imágenes y videos del OVNI estrellado en Beli Hace poco vino un pibe de 19 años, más o menos, de esos medio frikis Y retiró un millón de la cuenta Me dijo que se dedicaba a la seguridad informática Y que había encontrado una falla en un sistema muy importante Bueno dale che, te copa la última entrega hasta el corte en 7 Y mañana hablamos de tu aumento ¿Te va o no te va? Bueno dale, total que Bueno acá, te espero